Sale guapiando Calens, y la roba el saguero peruano, la recupera Argentina, metieron por derecha para Molina, no se descompensa Perú, pero ahora en el fondo viene Molina, centro, atá, golazo, goooooool, gol argentino, gol argentino, la pelota vino para Molina, que ya era un puntero más en el partido, Argentina, abrió los brazos, apareció por derecha Molina y el centro para Lautaro, le rompió el arco a Galese, Argentina aparece a los 42 minutos y medio, Argentina 1, Perú 0. Estaba costando un montón a Perú defender los extremos, los centros de Argentina llegaban y llegaban por derecha, por la izquierda, se desprendió Molina por el sector diestro, decíamos, Depol no tiene la profundidad de Di María, le costaba mucho llegar hasta el fondo, tuvo que subir Molina, centro, y movimiento de número 9 para Lautaro Martínez, perfecta diagonal, madrugó al defensor, de cabeza y a cobrar, gana Argentina, es justo por lo que mostraron en el primer tiempo. ¡Hábitabasemos la vida más fácil!